Saludos amigos, bienvenido a otro episodio mas de su super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando cuando sera la fecha de estreno del capitulo 1 del señor de los cielos 8 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tu seas el primer en ver nuestro super contenido No te lo pierdas Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del dia de hoy Hoy le estaremos hablando cuando sera el estreno del capitulo 1 del señor de los cielos 8 Luego de ver todo lo que ha acontecido en el ultimo capitulo del señor de los cielos Ahora la familia Casillas estará enfrentando una de las peores cosas que le ha pasado a la familia durante todos estos años Y ahora mas que nunca luego de que ahora se encuentren supuestamente sin Aurelio Casillas La familia Casillas tendra que enfrentar a el cabo nuevamente en la octava temporada Pero esta seria con Aurelio Casillas Claro que si con Aurelio Casillas de vuelta porque tendria que enfrentar a su viejo rival Luego de que este casi lo haya fulminado con un balazo en la cabeza Ahora la familia Casillas estaria a la espera de su lider icónico el mero mero Aurelio Casillas Pero para cuando seria el estreno del capitulo 1 del señor de los cielos 8 Pues viendo y analizando como ha sido y como esta compuesta la programacion de Telemundo Estaríamos analizando de que el primer capitulo del señor de los cielos 8 Se estaria estrenando para el 2022 Ya que todo el 2021 esta comprometido con varias series que vienen en camino Incluyendo una que Luis Zelkowicz el creador del señor de los cielos Esta produciendo en estos momentos Pero la familia Casillas ahora en esta nueva temporada Se estaria preparando al maximo para enfrentar a su enemigo mas mortal Que es el cabo quien pudo matar a la madre de Aurelio Casillas En el ultimo capitulo del señor de los cielos Con una bomba que fue dirigida con un dron Ahora la familia Casillas estaria a la espera De que el mero mero Aurelio Casillas regrese de la muerte Para que venga a vengar la muerte de su santa madre Tambien al mismo tiempo la familia Casillas Se estaria tambien preparando para vengar Todo lo que el cabo le hizo a la familia Casillas Al envenenar con fentanilo casi al clan completo Se dice y se especula de que el cabo esta vez No tendra chance contra los Casillas Y que Aurelio Casillas regresara de la muerte Para darle el toque final al cabo Quien le ha hecho tanto daño a la familia Casillas Y ese regreso de Aurelio Casillas Seria triunfar en el capitulo 1 del señor de los cielos 8 Cuando vendria con mas antidotos A salvar a toda su familia Hasta aqui nuestro video del dia de hoy No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejanos tus like y tus comentarios Para que tu seas el primero en ver Nuestro super contenido Hasta la proxima amigos Nos vemos Chau 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 Chau